¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una build para la lanca, ¿vale? Me habéis pedido en el anterior vídeo, en el de practicando un poquito con el idolón, me habéis pedido que os trajera la build para la lanca sin agrietado, ¿vale? Y hoy os la vengo a traer para que... estéis un poquito contentos, así. Vale, esta es la build que yo uso sin agrietado, ¿vale? Lleva 8 formas, ya que también la uso para ir a por el idolón con el agrietado, ¿vale? Pero yo creo que podéis meterle tranquilamente 6, ¿vale? ¿Veis que tiene apenas llegado a 4500 de radiación? Es lo que le afecta al idolón, la radiación es lo más importante que hay que meterle, digamos. Junto con el crítico, ¿vale? Tiene una probabilidad crítica muy baja y el multiplicador igual, ¿vale? Lleva armamentos del vigilante, que es un mod que lo consigues en Zetus, haciendo misiones aleatorias, cualquier cosa. Haces una misión y te lo tropea un enemigo, ¿vale? Sentido vital y cámara dividida te lo dan aleatoriamente haciendo misiones. Pueden venirte los ghouls, lo matas y te lo pueden dar, ¿vale? Alto voltaje solo lo trae el varo quitter, cada X tiempo, cada dos semanas. Ya sabéis que en Play 4, cada dos semanas y en PC, viene el varo quitter y te puede traer este mod, junto con otros. Portador de tormentas y fuego infernal son mods básicos, ¿vale? Los consigues en cualquier misión, estás haciendo una misión y te pueden salir. Retraso crítico es un mod de bóveda, es un mod corrupto, ¿vale? Que solo lo puedes conseguir abriendo las bóvedas en The Relicto, ¿vale, chicos? Y disparo martillos, otro como sentido vital y cámara dividida. Lo puedes conseguir en cualquier misión. Te puedes salir aleatoriamente y te lo pueden dropear, ¿vale? Y esta sería la build que yo uso para el ley de Olón sin formas, ¿vale? Perdón, sin arietado.